La madrugada de este lunes, un comando de sujetos fuertemente armados irrumpió por sorpresa en el domicilio particular de un policía de la Fuerza Rural y con saña lo asesinaron. Los desconocidos se metieron al domicilio ubicado en la calle Cobre 223 de la colonia Piedra Sanadora en Arteaga, Michoacán, y sin mediar palabra alguna, ocasionaron la muerte de Antonio Sánchez Morales, elemento que primero fue autodefensa o comunitario, y después se integró a la Fuerza Rural para combatir al crimen organizado. Los desconocidos dejaron un arco mensaje en el que se firman como el Grupo L21, en el que amenazan a quienes combaten el crimen organizado en esa región. Fuerte movilización de las fuerzas federales y estatales se registró cuando una llamada de auxilio los alertó de gente civil armada sobre la carretera costera de Michoacán. Todo comenzó cuando usuarios de la carretera costera reportaron gente armada a bordo de camionetas particulares sobre la comunidad de Chucutitán, por lo que de inmediato personas de la Policía Federal División de Caminos acudió a verificar el reporte. Cuando llegaron al kilómetro 17 de la carretera federal Lázaro Cárdenas-Caleta de Campos, fueron interceptados por gente efectivamente armada, quienes los oficiales de la federal no identificaban como parte de personal de la Fuerza Rural de la zona y que estos tenían algunos días de llegar a esta ciudad a laboral. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Por tercera semana consecutiva, decenas de normalistas marcharon la mañana de este lunes en Morelia en protesta a la reforma educativa y ante la supuesta represión de que se han sentido objeto por las pasadas manifestaciones. La marcha salió de la salida Pátzcuaro, que había sido bloqueada por los mencionados estudiantes, y continuó por la calzada a la huerta hasta llegar al obelisco a Lázaro Cárdenas, donde se concentraron. Después de que decenas de elementos de seguridad y del grupo antimotines liberaran el bloqueo en la salida Pátzcuaro, custodiaron en todo momento a los manifestantes que pretendían llegar hasta el centro de Morelia, pero se quedaron reunidos en el obelisco a Lázaro Cárdenas para después dispersarse. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV. Luego de la victoria de 3 por 0 ante Cruz Azul en la jornada 1 de la apertura 2015, jugadores de Monarcas Morelia reconocieron que empezar con el pie derecho les da confianza para afrontar el torneo que arranca. Yo creo que es un arranque muy bueno, donde el equipo quizá lo necesitaba, contra un rival que sabemos que es un equipo grande, donde yo creo que Cruz Azul le va a dar pelea a cualquier equipo. Monarcas recibirá en el Estadio Morelos su segundo partido de liga ante los Tigres de Nuevo León, de los que se hablaba podrían posponer el cotejo por su compromiso internacional. Para Acuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Representantes de 25 organizaciones de la sociedad civil recibieron una suma de 6 millones 985 mil 105 pesos para la realización de proyectos de desarrollo integral, alimentación, inclusión e igualdad de género con el fin de transformar el entorno social y generar riqueza. A través del Programa Federal de Coinversión Social, el presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabed, resaltó la importancia de que estos recursos caigan a la sociedad civil. Para Acuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Para una vestimenta digna y vehículos que son una herramienta importante para las acciones diarias de una institución de salud, este lunes el secretario de Salud Estatal, Carlos Arantzadonis, hizo entrega de uniformes y parque vehicular a personal de esta dependencia. Sea solamente lo que ustedes con justicia demandaban desde hace mucho tiempo y desde que yo llegué, fue una de las situaciones que nos quisimos poner todo el equipo de trabajo que aquí se encuentra presente conmigo. Con una inversión de 10 millones de pesos en parque vehicular y 68 millones de pesos en uniformes, que serán para personal administrativo en todas las áreas como servicios generales y paramédicos, entre otras, se espera brindar una mejor atención a la población. Para Acuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Del 8 al 16 de agosto, Santa Clara del Cobre se vestirá de fiesta al llevar a cabo la Feria Nacional del Cobre, así como el 70 Concurso de Cobre Martillado, donde se harán acreedores a más de 100 premios con un monto de más de medio millón de pesos. Este concurso de cobre martillado, la inscripción de las piezas se va a llevar a cabo el 3 y el 4 de agosto, la calificación el 5 y el 6 de agosto, la exposición y venta de las piezas del 8 al 16 de agosto en el Museo del Cobre. En rueda de prensa también se dio a conocer la 16 Feria del Mueble Rústico, Textil y Bordado de Pichátaro, a partir del 4 al 6 de agosto. Actividades artesanales como el tallado de maderas finas, bordados de punto de cruz en las mujeres y demás actividades son los atractivos de esta región. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.